¿Cómo se están malogrando las mayólicas? Es uso público para que los vecinos podamos sentarnos, disfrutar nuestro parque. Las longas han terminado encerradas, después hay paredes. ¿Dónde está el parque? Y no hay veredas. No hay veredas. La gente no puede caminar. La gente que quiere transitar por San Martín. Cuando empiece la feria van a cerrar todo esto y no va a haber veredas. Una cosa es el parque, otra cosa es la vereda. Acá han tomado el parque más la vereda. Lima está en una campaña para que el ciudadano sea responsable y cruce por los... Cruce peatonal. El cruce peatonal se ha convertido ahora en una serie. Además es un desurgo. Y nos obligan ahora a transitar. ¿Cuál desurgo esta gente es un desurgo? Por la pista. Por la pista. Por lo tanto, yo tenía que caminar por acá. Y estoy a merced. Que un policía me ponga una multa por cruzar por acá. Porque el cruce peatonal ha sido tomado. No, y mira dónde se estacionan los carros ahora, pues, ¿no? Se estacionan en la avenida. Este es un atropello terrible, como comprenderás, ¿no? En principio, el parque es un todo, ¿no? Y la idea del parque es apreciar el parque, ¿no? O sea, el valor monumental, como monumento histórico, patrimonio cultural de la nación y todo. Los adjetivos que pueda dar es porque el parque es un área para poderla disfrutar. No se puede disfrutar con esto, en principio. Y segundo, este, bueno, el libre tránsito que uno tiene, que es un derecho constitucional, reconoció. La Municipalidad de Barranco la tiró por los suelos. ¿Hay una consulta con los vecinos? ¿Perdón? ¿Hay una consulta con los vecinos? No, no, nada. O sea, cuando nos enteramos, se creó un grupo de Facebook y empezamos a ir a oponernos al tema. Nos va a saber perfectamente que esto no debió hacerse. El Ministerio de Cultura le ha mandado una comunicación a la municipalidad, recomendándole, porque todavía no tenía en claro si iba a haber o no, de que no se hiciera una feria acá. Y bueno, y nos dimos con esta resolución de sugerencia, ¿no? Que es increíble que en menos de una hoja, ¿no? Este, vulnera en nuestro derecho de tal forma, ¿no? Nosotros hemos presentado al Ministerio de Cultura un documento donde... Es una cosa bien simple, ¿no? La ley de patrimonio y la ley del Realmento Nacional de Constitución son bien claras. En los ambientes urbanos monumentales, como este, ¿no? Que es un patrimonio cultural, para que la municipalidad, cualquier entidad de una autorización, antes el INC y ahora el Ministerio de Cultura, tiene que dar su visto bueno. Si no, esa autorización, como tú le llamas, es nula de pleno derecho. ¿Está apunteado al INC? No está avisado por el INC. Es más, el INC está ahorita, te doy el documento que hemos mandado, el día lunes, imagino, mandando un documento a la municipal, diciendo que esto no puede realizarse acá. Ahora, lo importante sería que el Ministro y el Ministro de Cultura vaya a la Fiscalía de Presión del Delito, ¿no? Y ordenen la aparición inmediata, ¿no? Porque como tú ves, acá están... Están mezclando, mira, pintura sobre el piso, que es una cosa sobre el parque, mira. La mezcla de la pintura está haciendo sobre el piso del parque. Las losetas. Sobre las losetas. Una de las partes de la monumentalidad de este parque son sus losetas. Claro, no quiere decir que todos los parques sean ambientes urbanos monumentales, ¿no? No, no, no. Pero este sí es. Este es un ambiente urbano monumental. Esta es la... Hay una resolución del Ministerio de Educación del año 70 y tantos, que lo declaran el ambiente urbano monumental y, como tanto, monumento integrante del patrimonio cultural de la nación. Lo cual le da un estatus distinto a muchos parques. En Lima hay n cantidad de parques, pero muy pocos tienen la monumentalidad que le da esta norma y, por ende, la protección, ¿no? La idea en Barranco, que es un distrito distinto a todos los demás distritos, es mantener la monumentalidad de muchas de sus edificaciones. Barranco tiene más de 200 monumentos históricos, siendo 3.3 kilómetros cuadrados. O sea, yo creo que el Ministerio de Cultura debería centrarse mucho más en Barranco que en densidad, es mucho más rico en el tema del patrimonio cultural que en muchos distritos de Lima. Cuando tú pones internet Barranco, las primeras fotos que te salen es de la biblioteca y de la iglesia. En la arquitectura de Barranco. O sea, viene un turista a tomarme una foto de la biblioteca y como puedes ver, pues, esto... No, puedes tomarme unos fotos. Esto es un abuso para la procesión del turismo. Ahora, hay otro tema. Nos han cortado definitivamente libre tránsito. O sea, esta calle, ¿no? Que es un defogue, estacionamientos donde en las noches barranquinas que tú sabes que acá va a venir un montón de gente de sábados y domingos, hay unos 15, 20, no sé, 30 estacionamientos, ya no existen. Y es más, yo ni siquiera puedo transitar por una vía pública. Entonces, si las autoridades, en este caso, no pueden intervenir para hacer valer derecho... O sea, en principio, nosotros no sabemos para qué existe el Ministerio de Cultura, para qué existe la Fiscalía de Presión del Delito. ¿Defensa Civil? Yo... Defensa Civil, por ejemplo. Yo no soy ingeniero ni arquitecto, pero no puedo creer que en este laberinto haya habido la autorización de Defensa Civil. No, o sea, ojalá la dirección regional pueda ver esto en Lima y pueda venir y paralizar esto. Ya lo han hecho en otras ocasiones. ¿Pues es posible que si esto ya el Ministerio de Cultura o el INC lo paren antes que se inaugure? Tiene que parar, tiene que paralizar. O sea, si en el Perú se respetan las normas, deben paralizar. Esto no puede suceder. O sea, el hecho de que lo levanten al caballazo para que, como se llama este, digan, no, ya está levantado y eso no puede suceder. Lo han levantado de madrugar, ¿no? Lo han levantado a la una de la mañana. ¿Ustedes hicieron una acción acá hace una semana, creo? El domingo. El domingo. ¿Qué pasó? Con la batucada de Ciudadana, tocamos, muchos vecinos estuvieron con nosotros y firmamos este documento que fue ingresado a la municipalidad. Tienen la firma de casi 50 vecinos. Hay más firmas, bueno, ya no tuvimos tiempo de ingresarlas. Entonces, con este documento le exigimos a la gerenta municipal que anule esta resolución. Por los fundamentos que ya te he dicho, ¿no? O sea, no tiene autorización de línea de sí. Y hay un tema aparte, ¿no? Esto, para esta autorización que se le da y esto, viene por un acto administrativo. Todo acto administrativo que tenga que ver con bienes como este, que es patrimonio cultural y que va a tener intervención de terceros, debería tener una consulta vecinal. Eso dice la norma, obviamente eso no se cumple jamás, ¿no? Pero, o sea, la norma está ahí. Entonces, no debería haberse dado esa autorización. Entonces, la gerenta municipal, que es la inmediata de su pelo, debería, o la gerenta municipal, la verdad que cambian tan rápido las autoridades que ya ni siquiera se dice gerenta o gerente, aunque no lo creas, de la noche a la mañana puede cambiar una gerencia. Debería anularla, ¿no? Los fundamentos en la acción son claros, ¿no? Te lo voy a mandar a tu correo porque lo hemos escaneado, lo hemos colgado en el Facebook para que todo el mundo sepa por qué nosotros solicitamos que esto se retire inmediatamente, ¿no? Yo espero que el día lunes esté el Ministerio de Cultura, la Defensa Civil, ¿no? La Fiscalía de Presión del Delito, ¿no? Yo creo que si acá no, no, la Fiscalía de Presión del Delito no interviene inmediatamente acá, bueno, no sé para qué tenemos Fiscalía de Presión del Delito, ¿no? Dicen que han cortado las veredas acá y a... ¿Cómo podemos ir acá? ¿Cómo podemos ir para allá? ¿Cómo podemos ir para allá? Por acá, por ejemplo, ya hicieron un... ya han construido unos módulos. Ayer en la tarde, después de que yo vine a tomar unas fotos en la tarde, otro vecino vino y como se acercó y era holandés, lo dejaron mirar todo, se dio con la sorpresa de que no solamente en la grau, como está allá, sino acá también todas las veredas la van a tomar. Así es como estaba, como puedes ver ahí, ¿no? ¿Dejan sin veredas los petróleos? Dejan sin veredas los petróleos. Y la Feria del Trigal es cerrada, o sea, no pueden dejarla abierta, o sea, esto van a cerrarlo. Han movido los... Pero si tú ves el piso, ves la línea blanca en el piso que han estado pintando los módulos acá, donde están los carros. Hasta ahí va a ser el módulo. Hasta ahí va a ser los módulos. Va a haber un matrimonio en la noche. Y la chica ha reclamado porque no tiene dónde... Y esto está encima del cruce peatonal. Y además está encima del cruce peatonal. Allá también, en el otro lado también está el cruce peatonal. Hay que ver claramente las muestras de la pintura de cuando cuando estaban pintados, ya tenían que sacar. En el piso está la línea. No, la línea se arregla y lo cambiaron los módulos ayer. Y el agravo es peor, ¿no? Porque allá sí nos dejaron sin vereda totalmente, ¿no? Claro. Esto... Bueno, otro de los problemas que acarrea esto es que los dos concentraciones que hay, no puedes pegarte, porque no como te bajan de tu carro. Porque no tienes espacio para abrir la puerta. No, hay un tema adicional. La placa. Me hago la pregunta. ¿De dónde sacan la luz? ¿Van a sacar la luz para esto? No veo las canaletas listas, pero ¿qué? ¿De los postes? O sea, ¿Luz del Sur puede permitir que jalen luz en un poste? Me imagino yo. No veo de dónde pueden sacar luz para... Además que la resolución es incompleta, porque la resolución no dice cuánto han pagado, cuánto es el espacio concesionado, cómo van a poner la luz, ¿dónde están los extintores? Baños, servicios, no sé, ¿cuántas dónde hay servicios? ¿Quién va a poner los servicios? Tú dices que hay una parte que se compromete cuando hace ruido y ya está... O sea, la resolución dice que como se han comprometido, han firmado un acta, un compromiso de no hacer ruido, de no pasarse cierta cantidad de decibeles, que además nadie puede hacerlo porque la norma es así, esto... Las autorizamos, ¿no? Como eso se compromete. Y tú puedes entrar a Facebook y puedes ver que ellos han puesto que va a haber eventos, van a haber desfiles de moda, van a haber conciertos, y van a haber espectáculos pequeños los domingos, hay más que van a haber locales para consumo, o sea, y lo que te priman es una carta que no se comprometen, o sea, en Barranco siempre pasa lo mismo, pero tenemos estos locales que se comprometen a hacer restaurantes y terminan siendo centros de convenciones, o sea, y no sé si se ríen de la autoridad, la autoridad sabe, porque esto ya es repetido, ¿no? Acá lo más grave es que no vamos a tener veredas, o sea, durante un mes y medio no vamos a tener una pista importante para Barranco. Y la única avenida que hay para dar la vuelta de San Martín a Grau es la que saca adelante la iglesia, y la otra es 28 de Julio, y 28 de Julio tiene el tráfico que viene de Chorrillos, más el tráfico de Barranco que quiere dar la vuelta, es la única avenida que hay para dar la vuelta en la zona, por lo tanto, los fines de semana que hay movimiento nocturno, es un caos en toda la zona vehicular, ¿no? Ayer en la noche, pero hemos tenido un atoyadero hasta San Martín. Desde el estudio 4 hasta la 1 de la mañana, todo esto ha sido una fila autos. No había cómo dar vuelta los carros, no tenían cómo.